Doris nos dice a que no jugamos al libro rojo, y baja un libro de 1822. Preguntamos, ¿cuántos son? Y en ese momento abrimos el libro, güey. 33. Ven, juega conmigo. No. ¿Cómo si no tienes el brazo? Ah, no te preocupes. Estaría muy cagado que ahorita que abra la puerta de la cocina, esté el pinche muñeco volteando a ver. No voy abriendo la pinche puerta de la cocina. Muy buenas, gente. Sean todos muy bienvenidos a este, su podcast favorito. En buen pedo. Le saluda su amiga Conder. Me encuentro con mi co-host, Charlie Sheen. Pelo. Que hoy viene disfrazado de... Crico Parker. De Spiderman. Spiderman. ¡Ponta cala, cara de verga! ¡Ponta cala! ¿Cómo estás, güey? Bien, güey. Bienvenidos al especial de... ¡Terra! ¡Especial Halloweenesco parte 2! Parte 2, porque este sí es de miedo. Este sí es de terror, ¿verdad? Se supondría. Se supone, se supone. Te puedo contar rápido una historia de miedo que pasó ahorita hace unos 10 minutos. ¿Cuál? Conocí al seguidor más random de mi vida. O sea, yo iba caminando normalmente en la calle, creando unos botes de basura. No preguntes por qué. Ok. Y de repente, voy pasando y un señor, así ya viejito, así con unos pelotes, una barba. ¡Eh! ¡Esto es una cita! ¡No! ¿De verdad? ¡No! ¡Güey! ¡Qué momento tan hermoso, güey! Esto es una... Es un teporo... Un teporocha. Ah, ¿un teporochito? Sí, sí, con los pelotes así de... Bueno, puede ser un teporocho con dinero, porque pues a ver, tiene que tener... Puede ser un teporocho con TikTok. Y TikTok. Sí, no mames. Sí, sí. ¿Y qué le dijiste? Y pues le dije, ah, no, nunca es una cita. Y me dice, ¡ah, huevo! Güey, una vez un teporochito de la calle me estornudo en la cara. Y ¿sabes qué es lo peor? Que su saliva olía a tíner. ¡Ah, qué rico! Me iba yo bajando de un taxi y fue así de... Y así... El tú fue a tíner bien culero, güey. Pensé que me iba a dar una infección. ¿No te pasó nada? Pues no. Lo abrazó. Así de... Es como, ¿sabes qué? Todo va a estar bien. Y ya, el teporocho besándolo. Tengo como esa maldición de que la gente me estornuda en la cara. ¿Qué? ¿Por qué? No sé. ¿Pasa? ¿Pasa? Así tú vas por la calle... Y me estornudan, güey. Hola, buenas tardes. Quiero un así... Oye, pues acaban también otra cosa que pasó. Rapidísimo. Acaban los Elliot. Ay, los Elliot. Sí, es cierto. Fueron los Elliot. ¿Te pasaron los Elliot? Yo solo me puse hasta mi verga. En los Elliot. ¿Qué me pasó en los Elliot? ¿Tuviste alguna interacción que dijiste? Ah, mira, qué locura. Eh, no, realmente, solamente fue como una peda masiva. ¿Yerimoah? Sí, sí, sí. Vi a Yerimoah, vi a Yerimoah. Ah, Conder conoció a Yerimoah, a su ídola. Hashtag Conder deja Yerimoah. Mi patrona. Íbamos entrando y tan fui fan que me estaban pidiendo una foto y fue como... No, espérate. Yerimoah. Y le dije... Quítate, niño, que me admira. Sí, y le dije, Yerimoah, te amo. Pero iba hablando por teléfono y no me oyó. Pero es la única persona a la que mi novia me deja decirle te amo. No, güey. Es como si a mí me ignorara cuando yo le pidiera una foto, güey. Sí, sí, me ignoró. No. Fue triste. Yerimoah, qué decepción. Si pueden hacerle llegar este clip a Yerimoah para que sepa, pues, que la amo. Yerimoah. Con el consentimiento de mi novia. Ella duerme viéndote. Ella viaja oyéndote. Sí. Ella está contigo siempre. Y me sé todas sus canciones. ¿Tiene canciones? Sí, claro, güey. ¿Yerimoah tiene canciones? No, te me acerques si no traes el flow, mamalón. Güey, es que Yerimoah es la verdad. Yerimoah es la que trae los chacales por detrás. Y ahorita ya va a sacar otra que no me acuerdo cómo se llama, güey. Maldita sea. Yerimoah, Yerimoah. Estaba bien que supieras que tuviera canciones, por lo que te las supieras. Claro, me las doy y las bailo. ¡Coder, no! Y como no subo TikToks de baile, solo me grabo bailándolas en borrador. Ahí las tengo, güey. Soy fan. Maldita sea, se va a acabar bien rápido este podcast. Vamos a seguir así. No. Ay, no sé, güey. ¿Y para qué? Para que Bastian baile. Para que Bastian baile chupón. ¿Qué? ¿Por cuántos likes bailarías chupón de Yerimoah vestido de Spiderman? ¿Por qué no cambiamos likes por dólares? Ándale, güey. ¿Cuántos likes en este podcast? ¿Cuántos likes en este podcast para que Bastian baile chupón vestido de Spiderman? Ay, Dios mío. Ahí les va. Normalmente nuestros podcasts se quedan en mil, mil cien likes. Si en la primera semana este podcast tiene... Debería ponerme mamón o no. Dos mil quinientos. A ver. Dos mil quinientos. Dos mil mil personas. Dos mil veinte mil personas lo hacemos a la semana. ¿Eh? Cinco mil likes. Cinco mil likes. Cinco mil likes. Si nos dan cinco mil likes, hago esa mierda. Cinco mil likes. Bastian baila chupón de Yerimoah vestido de Spiderman. Y ojo. No he hecho un solo TikTok en toda la historia. Bailando. La cuenta Bastian Delfín no tiene... Bueno, una vez bailó una de Genoprazol, pero justamente fue una burla. De Genoprazol. Justamente fue una burla, pero nunca he bailado en TikTok. ¿Podrías? Porque bailas bonito, güey. No, sí, sí. Bailo bien. Baila bien. Me han visto en las fiestas, pero no sé, no es mi contenido. Y no me imagino bailando chupón. Chupón, chupón. Chupón, chupón. Chupón, chupón. Ok. Luego la novia de México y a mí sí se nos bota la canica y nos fuimos ahí pseudo bailando, güey. ¿Chupón, chupón? No, chupón no hemos bailado. Chupón no ha bailado, ok. Pero luego sí bailamos, ¿verdad? Doris, tú tienes la... Pensé que tenías más integridad, o sea, ¿tú también bailes madre en ese tipo de cosas? Güey, Yerimo es muy buena. Yerimo es muy buena, perfecto. No, de verdad te lo puedo. Yo le calculo tal vez unas dos semanas. Este podcast se acaba después de eso. Oigan, hoy traemos un tema preparado, como se los prometimos. Hoy vamos a contar acerca de nuestras historias... De terror. De terror. Güey, está muy cagado porque me he dado cuenta que muchas de las cosas que nos dan miedo, no las podemos verguear. O sea, agarrarnos a putazos y ganarles. A ver, los chaneques. Ay, qué idiota. Espérate, a ver, escúchame. Viene un pinche chaneque. Se supone que los chaneques son niños con cabeza de gato y de caballo, la chinga, pero son morros de 1, 40. Sí, sí. Si un chaneque me dice, buh, yo le parto a su madre, ¿estás de acuerdo? O sea, si viene un chaneque... Pero es que vienen en manada, ese es el pedo, güey. A ver, yo sí le parto a su madre a cuatro niños chiquitos. El problema es que te pierden, güey, y te cruzan los caminos y ya no sabes cómo regresar a tu casa y te roban. Pues ya está el GPS. Puedo regresar a mi casa y vergueármelos. O sea, yo agarro, me pierden los vergueo y ya me regreso a mi casa tranquilo, güey. Pero sí tienes... Luego, la llorona. A ver, ¿tú crees que no te puedes verguear a la llorona? Pues sí, tal vez. A ver, para empezar, ya está llorando. Ya está triste, güey. Cuando alguien está triste, está débil. O sea, ya está débil. O sea, la mora ya va deprimida, güey. Ya está valiendo, güey. Entonces, a ver, aparece en el lago, en el río. En el río. Y pues llegas y la empujas. Sí. Y aparte luego... Y se cae y se ahoga ella. Ni tiene piernas, la estúpida. Pues sí. ¿Cómo no te la vas a verguear? La pendeja no tiene piernas. La estúpida. A ver, ¿cómo te hago? A ver, supongo que es una mujer delgada. Sí, debe ser. Y grande. Delgada y grande. ¿Cuánto? 1,70. El promedio... A ver, esto es una leyenda mexicana. En el promedio de estatura de una mujer es más o menos entre 1,60 y 1,65. Si no me equivoco... Ay, güey, yo no llego al promedio. Quitando a Conde que es enana, pues digamos que ella medirá, como una mujer alta mexicana, 1,75. Igual la llorona... Yo creo que la llorona va a estar como de la calaña de Doris. Doris, ¿cuánto mides? 1,63. 1,63. Yo le puedo partir suma a una señora de 1,73. Y sin piernas. Quítale la parte de las piernas. Y sin piernas. Y la parte de las piernas. A ver, si me agarra llorona... Eh, te voy a ahogar. A ver, ven. ¿También te podrías verguear al jinete sin cabeza? El idiota no tiene cabeza, güey. No va viendo, güey. Va a estar todo idiota. Todo estúpido. Imagínate. Te lleva... Pues le pegas en los huevos, ni va a ver. Te lleva dos horas persiguiendo y nada más el güey está tirando en círculos. Tú estás esperándolo ahí. ¿Se me va a verguear o cómo va a ser el procedimiento? Si en una situación muy random tuvieras que tener sexo con un personaje de terror, y las opciones son la llorona. Ok. Pero mientras se la estás metiendo, está llorando, güey. Pero... Pero en este supuesto... En este supuesto tienes que llegar, o sea, tienes que excitarte, güey. Tengo que aprender. Sí, o sea, tienes que... Tengo que tener que desarrollar un nuevo gusto, pero... Pero ok, ajá. Pero la vieja va a estar... Ay, mis hijos. Llorando, señor, no llores. Tienes que cogerte... Y aclarar que Conde ya mencionó muchas veces que no tiene piernas, ok. Dios, qué horrible. O sea, no le podría dar una asomadita en el muslo porque... Oye, Lago. Ay, perdón, se me olvida. Con mucho respeto a la gente que no tenga piernas. Que no tenga piernas. Sabemos que es complicado, pero la llorona es castroso. Ustedes no. Sí. Ustedes son chidos. No te puedo decir con un chaneque, pues porque son niños. No, sí, no. Respeta a los niños fantasmas. Tendrías... ¿Qué otra mujer da miedo? Da miedo. ¿A la monja? ¿La monja la de la monja? A ver, ahí ya tenemos un tema católico. A la monja, güey. ¿A la monja? Ok, ¿a la monja? Ubicas la cara de la monja que tiene así todo bien culero, güey. Sí, 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 ubico una monja. Sí. Fantasma. Ah, o tendrías que cocharte. Ah, otra mujer que de miedo, güey. Este, hay muchas novias de... Que se novia de Drácula, la novia de no sé qué. No, es que esas se me hacen sexys, güey. Por ejemplo, la novia... Sí, pero la novia de Drácula ha de estar bien... Ah, la del exorcista. Ah, la que se... Sí, sí, sí. Pues, me acuerdo, se pueden hacer cosas chidas. No, no. Pero ya... Ah, sí, mi amor. Pero es cuando está vomitada y con la cabeza para atrás. Ok. Pues, a ver, tengo... Recuerda que tienes que llegar. O sea, genuinamente. Ok, ahora, tengo que aprender. Entonces, tengo la llorona... La llorona. Que tengo que hacerlo mientras llora. Sí. La monja, que es un claro conflicto contra el catolicismo. Sí. Y el exorcista. O una señora vomitada que se retuerce. Y te va a vomitar. Yo siento que la llorona... Sí, yo sí nos damos, güey. Aunque llorando, pero yo siento que lloraría de alegría. Luego dicen que el sexo con lágrimas es muy romántico. ¿Qué chenapapas? ¿Dónde escuchaste eso? No, de veras. ¿Nunca han cogido mientras lloran? No. ¿No? Dori, prende tu micrófono, por favor. No. Sí, güey. La gente coge y llora. Pero de felicidad. ¿De placer? ¿De placer? Sí. Ah, fíjate, no he llegado. Hay gente... ¿Nunca he llegado y llorado? Yo no. No, no, no. No, yo... Yo se acabo muy extasiado. O sea, cuando neta es un pinche palo así... Celestial. Digno de... Güey. Del infierno. Para la temática de Halloween. Se ha acabado de que... O sea, sí, lo digo. O sea, lo digo abiertamente. ¡Guau! ¡Esto estuvo espectacular! Me fascina. Pero no esté llenando a los ojos de lágrima. Vamos por un pollo a la cocina porque si no me da monche. Vamos a un pollo feliz. Sí, no. O sea, pero de que llore... Creo que una vez... Es que me da un dato muy chido de los hombres. ¿A ver? Y esto... A ver, lo leí en algún lado, ya no me acuerdo. Lo leí hace mucho tiempo, pero dicen que sí es muy cierto. O sea, sí... ¿Qué episodios tan terroríficos estamos teniendo? Un hombre siente más rico llegar cuando es por medio de un oral... Ok. ...que por medio de Downtown. Ajá. Entonces, hubo una vez que justo me hicieron uno impresionante. Cabe aclarar, es raro que a mí me guste que... O sea, que alguien neta se haya rifado conmigo en ese pedo. Ajá, ajá. Y cuando alguien lo hace, debo admitir que sí me llega el sentimiento. O sea, sí me... De agradecimiento. Sí, de agradecimiento. De plenitud. De plenitud, felicidad. Este, volta a ver al cielo y digo... De júbilo. De júbilo. Si existe Dios. O sea, así chido. Si existe Dios. Y justo en uno, me lo hicieron muy impresionante. Y sí se me salió lo que yo considero una lágrima de felicidad. Sí, sí, sí. O sea, que creo que le dije como... Ay, creo que te estoy llorando. O sea, no era lágrima de que así, de vez que la tienes aquí... Sí, 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 sí. Así nada, es que de que cierro los ojos y nada, es como... Ajá, ajá. Así de impresionante fue. Así de impresionante fue. No había pasado. Y reitero, es muy raro con mis anteriores parejas que... No, no, no. Sí ha sido más de una vez, pero... Puedo decir que las... O sea, las veces que he podido terminar de esa manera... Ajá. Son contadas con los dedos de las manos. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Ha sido... Quería pensar. Sí, sí, sí. Buscamos una mujer que sea buena con la boca para que... Sí, y pensionada. Y que no sea un fantasma. Y que tenga piernas. Y que tenga piernas. Sin discrimina. A ver, con todo respeto a la gente que nos vea que no tenga piernas. Por favor. ¿Viste qué? Me pasó en el piso de las cometer un chingo de raza. Bueno, un chingo, pero como... Seis morros, cinco horas. Así que... Ah, güey, güey, yo soy mormona. Sí, vi que había una mormona. No, esa gente me cae bien. La gente que se sabe reír de una misma es la gente que se merece ir al pinche cielo, güey. La neta, güey. Sí, la neta, güey. La neta. A conversar somos amigos. Sí. Ah, no, güey. Si salían las conversaciones que luego tenemos tus camarones y yo, güey. Aquí en el pinche depa ya esté yo canceladísimo, cabrón. Güey. Pero la intimidad. Si no eliminaran los 30 minutos de lo que digo en este podcast, ya no tendría carrera digital, güey. Oye, a ver, Condor. Pero tú ya me pusiste a cogerme a tres fantasmas. A la llorona, güey. Ahí te va, hija de tu puta madre, vas tú. A pesar de tu lesbianismo... Ay, no, güey. De ahí ya empezamos mal. Vas a tener que cochar con tres monstruos de Halloween. Ok. Terroríficos. El primero es Frankenstein. Que seguramente tiene una madre así. Y cosida y purulienta. Y purulienta. El primero es Frankenstein. Ok. Segundo. Drácula, pero espérate. No es Drácula de Crepúsculo, güey. Ok. Drácula es un pinche señor que se peina como Godín, güey. Que usa capa. Está todo flaquito, tieso, güey. Y todo... O sea, güey, parece Godín. Ok. Porque así es Drácula. Drácula es un pinche Godín, güey. O sea, el cuento así. Es un peito de un tipo peinado para atrás, tieso. Y jodido, güey. Ajá, ajá, ajá. Drácula o un zombi. ¿El zombi va a estar en sus cinco sentidos? ¿O está así? Está cogiendo y el güey su tema... O sea, ¿pero va a querer comer? No. O sea, él sí te quiere coger chido. O sea, sí tiene pasión por ti. Pero justo su manera de comunicarse es... ¿Cuál de los tres? ¿Cuál de los tres? ¿Y el zombi está guapo, güey? Es un tipo promedio. Solo lleva dos días podrido. Catedrismo. No, estás definiendo... O sea, ella iba por el zombi y puede ser influenciada por ti porque dijiste qué asco. Es que Frankenstein también está bien podrido. No, porque eso... Frankenstein ya lo cocieron, está chido, está fresco y está vivo. El zombi está muerto. Yo creo que me cogería a Drácula. A Drácula. Con la esperanza de no estar en mis días ese día. La neta. Porque no quiero que se vaya a querer bajar por los refrescos. Y luego que se dan... La verdad es que me pasé porque no vi ese escenario, güey. No lo vi, güey. No lo vi, qué pendejo fui, güey. Sí, es cierto, cabrón. Yo creo que Drácula chupa chido. Dice Doris, ¿y por qué no quieres que se baje? Pues podría ser, ¿eh? Drácula. O sea, por la anécdota. Por la anécdota, ¿no? Sí. Ah, bueno, y eso sí, Drácula por ese tieso, godín y pendejo, pero es rico. Ajá, eso iba a decir. Aparte tiene dinero, güey. Sí, el vato tiene bar. Sí. ¿Ven cómo son las mujeres que siempre se orientan por el bar? Claro, pues sí. ¿Ven? Todos los episodios siempre para lo mismo. Todas son iguales. Pues es que coger por gusto solo con mi novia, güey. Ok, ok. Si ya voy a tener que coger a fuerza, pues mínimo páguenme. Oye, medio curiosidad esto que acabas de mencionar. Entonces, ¿tú no eres muy fan de que tu novia baje por los chescos? ¿En mis días? No, güey. No, pues no en tus días, güey. No en tus días. No es necesario la boca de payaso, pero... Ah. O sea, en el día a día. Sí, la verdad es que creo que como que yo tengo mis etapas. Ok. Es como cuando te gusta mucho un dulce y lo comes 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 todo el tiempo. Y luego lo dejas de comer un chingo. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Ah, cabrón, Dori. Así como que me dan mis etapas. Ok. Tuve una etapa en donde verdaderamente era adictivo, güey. O sea, yo quería... Que te comieran allá abajo. Este es un buen momento para que mi suegra... Suegra de Conder. ¿Tienes 10 minutos? ¿Tienes? Tranquila. 4 minutos. Tranquila. Todo está bien. Todo está bien, mira. ¿Páusalo? ¿Ya? Conste, ya, eh. Sí. Ya. Ya. Le vas a adelantarle unos 4 o 5 minutitos. 4 o 5 minutos. Chido. Va. ¿Qué decías? Sí tuvo una etapa en donde era una adicción, güey. ¿Te acuerdas, amor? Sí, obvio, obvio. Claro. Me imagino. Me imagino ahorita. Pero... Sin haberle pausado ni nada. Así. Pero es que ¿sabes qué fue lo que me detonó eso? ¿Qué? La serie de vikingos. Ah. La vimos toda y yo no la vi. La serie de vikingos la vimos toda. Son como 6 temporadas y Dolis nunca la vio. Ah. Puedo como que nunca... Ah. Oh. Oh, se dan los cielos. Qué bonito me vi, güey. Así como de que... Espera, ¿de qué estás hablando? Ah, ok. ¿Nunca has visto vikingos? Este, no. No lo he visto, güey. ¿Neta? ¿Tanto así? Neta, güey. ¡Wow! Sí, 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 sí. Tengo que ver vikingos. Sí, sí, sí. Vean, vean. Me la voy a echar. O sea, tengo que ver yo como una pareja. Sí. Como una bandida. Sí, 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 güey. Ok. Si hay alguna bandida aquí... Que no haya visto vikingos. Que le gusten los vikingos. O que no le guste verlo. Hábleme. Escríbeme. Ahorita en el clip. O en YouTube. Es una muy buena serie. Y me han dicho que Game of Thrones también. Sí. Que con Game of Thrones... A mí me pasa mucho con las series que si no... O sea, ponle que es una serie como Game of Thrones de ocho temporadas y de temporadas con un chingo de capítulos larga. Ajá. Cuando ya me enteré de la serie y va a la mitad, yo soy de la idea de güey, voy a esperar a que acabe. Para luego echarme la maratoniza riquísima en mi casa. Ajá. Ahora, si me entero que tiene un final de mierda... Ya no la ves. Yo digo, ¿pa' qué voy a perder mi tiempo? O sea, al final va a ser un final que voy a decir, güey... ¿Y Game of Thrones acaba de feo? Y dicen, dicen, yo no lo sé, no me consta porque no lo he visto. Dicen que... Confirman aquí en producción que Game of Thrones acabó culero. No más, güey. La gente aquí puede opinar, no sé qué tal, pero yo por eso, por eso no vi Game of Thrones. Porque dije, son muchas temporadas, mucho tiempo de mi vida, para que al final llegue un final y diga... Ay, güey, no mames, se mamaron. Entonces, por eso no he visto Game of Thrones. Vikings, si no la podía echar. Si no la podía echar para cochar y para disfrutar. Pues sí. Para cochar y para disfrutar. Pues igual Game of Thrones, nomás véanla para coger. No la vean por verla. Ay, ay, ay. Bueno, ya no voy a decir nada. Pues sí. O mejor con su manjeri, güey. Conder. También. ¿Tienes alguna anécdota de terror que te haya pasado en tu rancho? ¿En mi rancho? Bueno, en mi rancho. Bueno, vaya, donde quieras, ¿no? Pero es que, güey, siempre pasan cosas en los ranchos. Sí, es que en el rancho todos nos hemos peleado con el diablo en una loma, güey. Como un machete, güey. ¿Sabes cuál es la típica de todos los tíos de rancho que te cuentan? Te dicen, no, una vez salí, una vez, una vez allá en Tihuatlán. Tihuatlán, güey. Y yo salí y de repente, pues yo salí del rancho, pues ahí noche, porque estaba ordenando las vacas y la verga. Pues entonces había una vaca, porque se había ido como más lejos, güey. Y desde luego se le vieron unos cuernos. Y esta parte es clave. Tenía como los ojos rojos. Ah, sí. Tenía los ojos rojos. Entonces me la voy acercando. Y se paró, güey. Pero entonces cada vez que yo me acercaba, la pinche vaca empezaba a agarrar forma de humano. Ah, sí, güey. Sí, sí. Y cuando me di cuenta, no era una vaca, güey. No era un toro. Era el diario. Es la que te cuentan todos los tíos rancheros. Y pasa con vacas, con gallos, con chivos. Imagínate, era una puta gallina. Pero dicen, yo he escuchado que dicen que el diablo tiene las patas de gallo. ¿Tiene patas de gallo? Sí, pues aquí él va todo. A ver, esto me encanta de los mitos del diablo. Es como, si eres el diablo, un ángel caído, todopoderoso, ex sucesor directo de Dios. Ajá, ajá. ¿Tú te puedes poner unas patas de corredor de 100 metros, por ejemplo? Sí, está buenísimo, ¿no? ¿Por qué te quieres quedar con las pinches patas de gallo, güey? Yo creo que el diablo... Te puedes poner hermoso. Yo creo que el diablo va a estar guapo, pero lo pintan culero. No, en todas las series siempre... O sea, en todas las series que aparece el diablo, díganme si no. En todas las series que aparece el diablo, lo ponen bien sexy. Para que las morras se pinches... Hagan un ship con el pinche diablo, güey. Siempre, güey. En la serie de Lucifer es guapo. Y a Jesús lo ponen como Godín. En Lucifer es guapo. En Lucifer es guapo y en todo... Hasta en la pasión de Cristo. Hasta en la pasión, o sea, güey, todo... Había un diablo en la pasión de Cristo. La neta, no me acuerdo, güey. No, 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 no. Cargamos un bebé, así, ojé. Ah... O sea, ¿ves? ¿Ves? Dato perturbador y cierto. El diablo siempre es guapísimo, güey. Siempre lo ponen en ship. Es que debe ser guapo, pero lo ponen culero porque así es la iglesia. Todo lo que está padre lo ponen en culero, ¿no? Como coger. Como coger. Dios, que sea hermoso. Sí. Bueno. Como la homosexualidad. El chiste es ser hermoso. ¿Te imaginas poder coger sin embarazarte, güey? Está bien. Eso es uno de los placeros que nosotros... Hay gente que sí quiere... Hay gente que sí quiere tener... O sea, el chido es decidir. Nadie quiere tener hijos, Bastián. Amor, basta. Con él buscando la cancelación a mitad del episodio. No, tú síguele, tú síguele. Recuerda que siempre podemos hacerlo siempre y cuando nos metamos por todo. A ver, vamos a meternos con unos mormones. No, no es cierto. Mormones. Pero bueno, a ver, ya cuéntame una historia de terror de tu vida. Mira, ahí te va una historia de terror verdadera. Y me pasó con Dorisita. Antes de que nos dedicáramos a vender Better World... Qué chingadas. O sea, grabar contenido. Es que siempre digo que era otra cosa, pero es esto. Estábamos en Playa del Crimen. Ya estábamos a punto de dormir. Entonces, como que antes de dormir acostumbrábamos como a darnos masajitos. O sea, decirle, ay, mi amor, no sé qué. Pero nada erótico, te lo juro. Y ya estábamos así, no sé qué. Y en ese momento nos quedamos como calladas. Pero yo empecé a tocarle a Doris como los hombros. Y me empezó a entrar una vibra bien culera, güey. Ves cómo eres bien malvibrosa, Doris, a la verga, güey. Neta, muy fea, güey. Pero yo dije, ha de ser mi pinche mente, güey. No le voy a decir, ay, amor, me siento... No, no, no. Y en ese momento, este... Pero neta, como que me venían a la mente unas imágenes como de feas. Así de Doris muerta, Doris así. Muy feo, güey. A la verga, a la verga, a ver si no me da un pinche ataque de ansiedad ahorita. Sí, sí, sí. Y ya estábamos viendo para el techo. Te digo que ya era de noche y había un halo de oscuridad. No tengo como otra forma. Un halo es un anillo, ¿no? Como un anillo, güey. Ajá. Como una media luna arriba de nosotras. ¿Qué? Aquí en el techo, pero más oscuro que... ¿Pero pintado o como espiritual? No, no, como espiritual. Qué cuarta. Pero eran muy oscuros. Era más oscuro que la oscuridad. No sé cómo explicarte. No habían consumido hongos ni nada por el estilo, ¿verdad? No, ni el pedo, güey. Ay, ya, ya, santita, santita. Y ya entonces empiezo yo a ver eso. Y le digo a Doris, ¿qué hay ahí, amor? Y me dice, ¿tú también lo estás viendo? Y le digo, ¿sí? Y dije... Y tratando de... Tratando de encontrarle como una explicación así de... Güey, ¿será una sombra? ¿Será el reflejo de algo? Te lo juro, güey, que... Te lo juro que en el momento en el que yo me iba a parar a prender la luz... Esa madre hizo así. Se movió y se fue lo que sea que haya sido. Me llevan escalofríos, güey. Me llevan escalofríos. ¿Te acuerdas, amor? Sí, estuvo feo. Estuvo feo, güey. O sea, teníamos una madre oscura arriba de nosotras. ¿Y tú crees que...? Cerquita. ¿Y tú crees que si algo hubiera salido de ese aro, lo hubieras podido romper su madre? ¡No! No tenía mi machete en ese momento, güey. Es que a ver, no sé qué tamaño era el halo. Muy grande, güey. ¿Verdad? Entonces no le ibas a poder romper su madre. Era muy grande, güey. O sea, sí estuvo como muy raro ese momento. Ok. Y digo, a ver si no es mi pinche mente, pero como ella... Gente, no vayan a placer de Carmen. Es muy peligroso. Como ella también lo estaba viendo, dije, pues, ¿quién sabe qué verga habremos tenido ahí arriba, güey? Porque ella también empezó a sentir como cosas raras, ¿verdad? Ok. A ver, Doris, ¿tú cómo fue tu POV? ¿Tu percepción? Es que yo soy muy también de la idea de las energías. Ajá. Entonces, acostumbro como de pronto con mi mente, o sea, como limpiarla. O sea, como que la acaricio, pero pienso como de, ah, que esté bien, que tal, ¿no? Y en ese momento yo lo estaba haciendo. O sea, como de, ay, no... O sea, como, ¿sabes? Como quitándole la mala... Quitando mal a las vidas. La mala vibra. Ajá. Entonces era como ella estaba en ese mood. Yo estaba en un mood similar. Y justo vimos, es que era de noche, todo estaba apagado, y se veía una sombra. Encima. A ver, güey. Estuvo muy denso, güey. La neta, sí nos dio un chingo de miedo. Estas velas son falsas. Y se mueve, güey. Me da risa que se mueva. ¿Y tú tienes alguna...? ¿A ti te ha pasado, Alecí, extra normal? A ver, han pasado un... Es que las mías están cagadas porque están... Sé que pasaron. Ajá. Pero la gente dice, ajá, ¿y eso qué? Y yo, pues que te pase, pendejo. ¿Te pasaron en Córdoba? En Córdoba pasan cosas bien culeras, güey. Sí, en Córdoba pasan un chingo de cosas, güey. A ver. A ver, si eres nuevo en el podcast, soy de un lugar que se llama Córdoba de la Cruz. ¿Qué hay en Córdoba de la Cruz? Nada, café. Hay pirámides. Café. Comida. Dice cuando hay pirámides. Pero no las han impiado. Dicen que hay un túnel y hay fantasmas. Y hay un chingo de oro. En Córdoba hay un chingo de oro. ¿Hay oro? Mucho, güey. Pues no me ha caído. Pues no lo he encontrado. Pues nunca me cayó. Me pasaron party. Sí, o sea, en Córdoba, vaya como muchos pueblos de México, país y seguramente Guatemala, Salvador, etcétera. Pero siempre había muchos avistamentos de la Llorona. Ok. O una vez, hay un clubcillo famosillo allá en Córdoba que se llama Casino. Ajá. Y se supone que había una leyenda de que en la noche hay un río literalmente al lado y que en la noche se apareció la Llorona. Ok. Y me acuerdo que fuimos, en ese momento, fuimos mi hermana, mi prima, uno de mis mejores amigos, un vato no redundante en la historia y yo. ¿Fueron de noche al río? Y dijimos, güey, vamos a ver si es cierto. Esa es la típica de morros de nueve años a... Arrascarle los huevos a la Llorona. A arrascarle los huevos a la Llorona que no tiene piernas, justo. Y es transexual. Es transexual, perfecto. Porque hay que ser inclusives. Ok, perfecto. Entonces, bajamos una vez al río, pero neta, lo que decía Doris hace ratito, o sea, sí se siente como una vibra culerona. Culera, sí se siente, güey. Sí se siente una vibra culerona. Y, en efecto, cuando vamos llegando a la parte del río, que es una parte donde ya no hay luz, o sea, porque te das cuenta que dejan algunas luces prendidas como la parte de arriba del club, pero cuando te vas hasta, 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 hasta abajo ya es... Nada más te alumbra la luna, güey. Ya es la oscuridad, literalmente, nada más te alumbra la luna. Y me acuerdo, y hay testigos, que a lo lejos vimos lo que parecía ser una luz blanca. Ok. O sea, estaba como en el río, o sea, cuando justo donde estaba el río un poquito más adelante, a distancia, se vio una pequeña luz blanca. Y, después de eso, inmediatamente, viene, ¿cómo se dice? Un sonido, como, justamente, de un... no sé si se puede llamar llanto, pero al menos era un sonido de una mujer, como... como... como de... ¡Ah! 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 Y eran unos vatos cogiendo en el río. Se estaba cogiendo al llorón la llorona. No, pero, justo no, era un ruido como... ¡Ah, pero está bueno! Pero, era como... No me gustaría para nada escuchar algo así, güey, en un río. Se dice, y por ahí la leyenda de La Llorona, una de las muchas versiones que tiene, que entre más cerca escuches el llanto, más lejos está. Y entre más lejos escuches, más cerca está. En este caso lo escuchamos muy cerca. O sea, se escuchaba lejos. La luz se veía lejos, la luz esta blanquilla que se veía, se veía lejos. Y se escuchaba cerca el llanto, la neta. Macon se puso la... Bueno, no pueden ver, punche de Spiderman. Pero se puso la piel chinita. Me acuerdo que salimos todos en berguiza corriendo, menos mi hermana y mi prima. Mi hermana y mi prima se quedaron como en una especie de shock. ¿No se movieron? Se quedaron como así. Ay, no, güey. Esa era así la culia la Llorona, no te imaginas. Este... Y ya al final ellas regresaron caminando tranquilas. Este... Como se dice, y ya como que le decimos, güey, ¿qué pedo que les pasó? No, no sabemos. Pero pues... Concluimos que todos escuchamos la misma madre. O sea, no fue como de que... Ay, ya, pinche Joaquín pendejo, güey. Ni le sabes, pinche estúpido. No, güey. Todos escuchamos lo mismo. Todos escuchamos lo mismo. Y pues sí, allá en Córdoba se dice muchas veces... Que ha aparecido la... Que aparece la esa desgraciada. La Llorona sin patas. Yo nunca la he escuchado, güey. Ahora, ya lo hemos reiterado en el podcast. Ahorita, tal vez ya le podíamos romper su madre a la Llorona. O sea, que ahorita... Porque ya somos conscientes. Si ahorita... ¿Por qué no? Porque ya estamos más pesados. A ver, yo tenía en ese momento nueve años. Ponle que en ese momento la Llorona sí me pudo haber ahogado en el río. Aparte, ¿ya cuántos años no lleva asustando gente esa vieja, güey? Sí, no, ya. Y aparte... ¿Quién sabe cuándo retirarse, Llorona? No, y es que aparte como que ya llegaría la Llorona y pues ya le tomas foto. Pues sí, ya lo grabas. Ya la grabas, la acusas en la fiscalía. Pues sí, en la Profeco. Una pinche loca. No, a mí me dijeron que entre más lejos lloraba, más cerca estaba. Y yo la escuché cerca y estaba cerca. Y estaba cerca y así no va el pedo. Pues sí. O sea, sí, no. Te devuelvan mi dinero. La demanda sí en la cárcel, la pendeja. Claro, pues sí. Sí, obvio. Pero... Y la Llorona en Santa Marta, Cláctil. ¿Y tú qué hiciste? No, pues... Ah, asustan unos pendejos. Así que se putan. Se bajaron al río. Nunca me habían demandado. Es la primera vez que alguien se atrevió. No, mamá. Pero sí. No, y tengo varias. Tengo varias. Aquí en el DEPA pasó una. ¿A quién? ¿El DEPA? En este DEPA... ¿O no que han espantado, David? En este... Ah, ¿mandaste una? A ver, yo voy a contar primero la mía y más a las dos leemos la de David. Este... Y esta fue Testigos en Stream. No, mamá. Porque yo estaba haciendo stream cuando esto pasó. Ahí les va. En este mismo DEPA donde estamos, una vez yo estaba haciendo stream como estaba haciéndolo yo el año pasado muy seguido. Estaba yo en Twitch. Y me acuerdo, estaban mis... O así que los subs viendo el... ¿Cómo qué hora o qué? Era como... Ah, porque aparte fue en un domingo de terror. O sea, ¿fue en la noche? Sí. ¿A las 10, 11? Sí. Inclusive hasta más tardecito. Ajá, como a las 11. ¿Fue en un domingo de terror? ¿Qué hacía yo en los domingos de terror? Básicamente, pues, los seguidores me mandaban videos y los veíamos en vivo y nos daba miedo o no. Y justo, a ver, mi compu a la fecha, la que tengo ahorita, nunca ha fallado. La neta, me reifé con esa pinche compra. Nunca he tenido un solo pedo. Ajá. Pues ese día, de repente, yo en ese tiempo estaba viviendo con un saludo Historia para Tontos. Uy, sí, sí. Sí, yo estaba viviendo con Teca. Y me acuerdo que estábamos en stream y de repente yo escucho que Teca me habla. Yo escuché claramente un, ¡Bastián! Y todavía les dije, oigan, ¿escucharon? Y algunas lechitas pusieron no, otras lechitas pusieron sí. Sí, sí, escuchamos, escuchamos. Y digo, a ver, porque según yo no hay nadie. Para esto, yo, mi pendeja, se me ocurrió ponerle las luces estas, estaba en rojo. O sea, estaba todo oscuro y rojo. Todo mal, güey. Salgo. Teca. Teca. Nada. Agarro, le marco. Oye, güey. ¿Dónde estás, güey? Oye, güey, ven a abrazarme, no más. ¿Dónde estás cuando más te necesito, pendejo? Y le digo, Teca, ¿dónde estás, güey? Perdón, Teca, ¿estás en la casa? Me dice, no, güey, yo llevo ya rato que ando fuera, todavía no llego. Le digo, ¿estás seguro, pendejo? ¿Estás seguro que no estás aquí? ¿Estás seguro? A ver, neta, piénsalo bien si no estás acá, güey. Y ella me dice, no, güey. O sea, llego como en una hora, una hora y media. Y sí le dije, güey, si quieres, si puedes, ya vente antes. No, güey. Y luego, bueno, regresamos al pinche stream. Yo de pendejo sigo haciendo un stream de terror. Y luego yo noté, esa manera no se me va a olvidar. Noté un pinche rayón rojo en la pantalla. Van a decir, estos pendejos están inventando esas mamás. No estoy inventando chingada madre porque hubo, reitero, estuvieron testigos los de mi stream. Hay clip, hay clip, hay clip, hay clip, hay clip, hay clip, hay clip. Una pinche linda roja apareció en la... No mames, güey. Cuando pasó eso... Ah, para esto estábamos viendo el video que seguramente sabrán cuál es. El de las piñatas de Mario. De Dross. De Dross. Estábamos viendo las... ¿Qué piñatas? Échatelo un día en la noche. Échatelo un día en la noche. A mí me dio miedo. Estábamos viendo ese y yo andaba cagado. Y luego empieza a pasar ese pedo. Y dije, no, güey, ya valió verga, ya valió verga, ya valió... Si hoy me va a coger el diablo, va a pasar hoy y no mañana y no antes. Y ya le empecé a decir a los del chat como... Oye, no mames, si ando cagado. O sea, ya no sé si seguir con el stream o no sé. Oye, mi compu nunca había hecho estas mamadas de la niña roja. Es que fue una falla de la computadora. Bueno, cabrón, ¿y por qué pasa justamente cuando estoy viendo este terror? Es que las vibras se bajan y empiezan a pasar cosas feas. ¿Nos ha pasado? No, y luego estos pendejos me ponían en el chat. Eh, te está viendo alguien atrás, pendejo. Ah, sí. Así hace la gente. Son los hijos de perro. Vaya, al final, en teoría, no pasó nada. Cerré mi puerta con seguro. Me daba miedo ir hasta a ser pipí, güey. A mí me hubiera ir orinado en botellas. Sí, no, yo me estuve a dos de cagarme en mi colchón, güey. Sí, güey. O sea, cagarme en mi colchón o que me coja el diablo. Cago una bolsa, la cierro y la tiro por la verdad. Me esperé a que Teca viniera. Pero también Teca me decía, güey. Teca también me decía como de, güey. Sí, no, yo de repente escucho pasos, güey. Este pinche tepa de repente se pone... Pero es que es por temporadas, ¿verdad? Padrón, güey, escúpenlo. Porque... Por esta época. Pero justamente por estas pinches épocas como que se pone... Sí, sí, sí pasa. Se pone pedorrón aquí, cabrón. Entonces... Te voy a contar una que nos pasó en Veracruz Puerto. Esa te iba a decir. Ay, güey, ahí les va. Esta está... Ha sido... Yo la catalogaría como la cosa más culera que por pendejos nos pasó. Ok. Estábamos... Fue un año... Vivimos como año y medio en casa de los papás de Doris. Nos estuvieron apoyando en lo que nuestro proyecto crecía y todo. Un saludo a los papás de Doris. Ay, no mames. Son un amor. No vean a la mitad del podcast. Al Chile... Yo tengo la mejor suegra del mundo, güey. Suegra no ves a la mitad del podcast. Fue una temporada en donde ellos estaban viviendo en una casa muy grande en Veracruz. Grande, grande de esas que tienen escaleras así como de caracol muy grande. Sí, sí, sí. La escalera tenía la pared como forradita de madera a la altura de los hombros de una persona. La verdad es que en esa casa nunca pasó nada hasta el día de nuestra pendejada. Muchas gracias. Hay un juego que es el... Sabía para dónde iban. Sabía para dónde iban. Hay un juego que se llama... Creo que la gente le llama el libro rojo o algo así. Yo no sabía que se llamaba así. Ok, ok. Que es como jugar a la ouija. Pero con un libro. Se supone que tú agarras... Todos los objetos, todo, todo, cargan con energías y con historia. Tú agarras un libro antiguo y el libro trae energía, güey. Ok. Entonces fue un día en el que... Ese fue el contexto de para dónde vamos. Estamos tomando sangre. Estábamos en la cocina. Yo tenía un chingo de hambre. Le dije a Doricita, oye, acompáñame a hacerme algo de cenar. Y ya estábamos ahí en la cocina. Había una mesa en el centro de la cocina y ahí estábamos. En eso empieza a sonar una musiquita de Navidad. Como una musiquita... Ay, no. Como una musiquita... No sé cómo se llama esa musiquita. Como... No sé si es análoga. Como de... Que son como soniditos de... No, yo ahí me mudo a Tabasco, güey. Espérate. No, saca tal la... Musiquita de esa a estéril, güey. Lo que deberían ser las películas de terror, pero que no saben hacer hoy en día. Ajá. Como una musiquita de serie navideña. Ajá. De lucecita. Madre. Y te digo que la casa era muy grande, entonces no sabíamos ubicar de dónde venía la musiquita, güey. Ajá. Estábamos Doris y yo abajo solas en la cocina. Y digo, ¿escuchas? Me dice, sí. Empezamos a buscar de dónde venía la musiquita, güey. Y no hallábamos, y no hallábamos. Y para eso es como en las putas casas, haz de cuenta, Estados Unidos, que todo es cristal. Así, si había un pinche loco francotirador en el patio, güey, nos iba a matar en el cuarto en el que nos metiéramos, todo era cristal, güey. Ok. Y ya le digo, no, espérate. Yo queriéndole buscar, pues... Explicación. Explicación. Yo quería irme. En el momento... Bien, Doris. En el momento en el que llegamos al punto en donde estaba sonando, era justo abajo de las escaleras de Caracol, grandotas. O sea, yo quiero apuntar que Conde es la pendeja, que a donde va el sonido, a donde va el fantasma, ya, vamos a investigar. Sí, sí, yo soy esa persona. No mames, cabrón. Yo soy esa persona, güey. Sí, tú eres esa persona, eres Daphne. Y este... Y, güey, te lo juro, ya estábamos justo en donde venía el sonido. Y cuando nos acercábamos para apagar lo que sea que estaba sonando, se cayó. Y ya, güey, ahí empieza la historia de terror. Ah, todavía no empieza. No todavía no empieza. Y ya nos regresamos a la cocina y no mames, qué miedo, ¿no? Pues yo creo que sí nos asustaron. Y ya, yo del miedo me abrieron una chela, güey. Te iba a decir, te iba a decir al padrón ahorita, David, pásame mi rosario, Conde, pásame una chela bien fría. Sí, güey, es que en ese momento quedas, tomas, o coges o tomas. Cierto, supongo. Y este, y ya estábamos ahí, no, pues qué miedo, que la verga. Y mientras yo estaba cenando, empezamos a contarnos historias de terror entre ella y yo. Así, no, pues a mí una vez me pasó esto, bla, bla. Entonces se supone que tú eres la que piensa más este tipo de cosas. No, ella fue la culpable de lo que va a pasar después. Ay, Doris. Y en eso fue un momento en el que todos éramos desempleados. Mi cuñado también estaba viviendo en esa casa. Ok. Y ya, escuchamos pisos, pasos en la escalera. Era mi cuñado bajando. Y nos ve así, no, todas paniqueadas. Y dice, ¿y ahora qué les pasó o qué? No, güey, es que nos acaban de espantar y que sonó una musiquita de Navidad. Y mi cuñado, están bien pendejas, güey. Era un puto relojito como de Coca-Cola, de esos antiguos, que se le acabó la pila y la pantalla ya no se veía, pero de repente sonaba, güey. Ok. Y nos sonó a nosotras y ya. Ay, no, pues qué pendejas, ¿no? Sigue sin sonarme lógico para nada, pero ok. Y entonces, entre los tres, empezamos a contarnos historias de terror. Cuando uno cuenta historias de terror, la vibra baja. Hasta ahorita se siente como una vibra. Aquí ya se siente una vibra rara. Pero ahí te va. En ese momento, Doris nos dice, ¿a qué no jugamos a Libro Rojo, güey? Espera. ¿Tienes pedos en la cabeza? Ahí se fue todo la mierda. Yo no le vuelvo a aceptar un consejo a Doris jamás, güey. No. En mi puta vida, porque no me digan, no, ve por tal morgues. Y luego decir, tú abriste Libro Rojo, güey. Hay un contexto detrás de eso. ¿Tú quieres que te chupara el diablo, güey? Y es que justo minutos antes dijeron, ni de pedo, ahorita jugaría a la Ouija. Y tú dijiste, claro que sí en pedo. Y yo les dije, pues es lo mismo, me van a decir que no. Ay, ¿a poco no jugaría en el Libro Rojo? Y pareció recto, güey. La verdad es que se ven pendejos los tres en esta anécdota. No voy a negarlo. Espérate, todo va a escalar en una forma que no te imaginas. Y Ale y yo nos volteamos a ver. Y le decimos, sí, porque somos unos estúpidos, güey. En ese momento, Ale sube, la casa tenía como un librero, güey, grande. Y baja un libro de 1822. No. De psicología del niño, güey. Esa madre ya tiene chanekes en las páginas. Era un libro de antigüedad que el papá de Doris le había regalado a su mamá. Así como, pero viejo, güey. O sea, era como casi, yo creo, de la biblioteca de Drácula, güey. Y un pinche librote así de psicología infantil, 1892. Lo pone en la mesa. El psicología infantil es a patear niños en los 1800. Es que mi mamá es psicóloga. Sí, es que su mamá es psicóloga. De 1822. Y no conforme con eso, ¿sabes qué hicimos? ¿Qué? Agarramos las cenizas de su abuelo. No, es que también. Las pusimos en la mesa y teníamos el libro antiguo, las cenizas, todo lo llenamos de velas, apagamos las luces de toda la casa, prendimos inciensos, nos agarramos de las manos y empezamos a hacer una oración. Yo a partir de que termine este episodio, no quiero saber nada que ver con Conde y Nen, güey. Seguramente están malditas, güey. Chupó la bruja. Chupó una bruja, güey, sin pedo. Todas esas mamadas hicimos y por eso fue que nos pasó algo bien culero, güey. Lo peor es que todavía no llegamos a la conclusión, va. Empezamos a jugar así como de, no, por favor, queremos jugar y que la veran no sé qué. Se supone que tú abres una página random, pones el dedo y es la respuesta de la energía que haya presente en ese momento. Entonces empezamos así como de, no, que hay alguien aquí escuchándonos. Por el momento, no. Todo era así como negativo, negativo. Primero no tenemos respuestas. Quiero decir que cuando me asusto, a mí se me empiezan a poner los lagrimales medio... Están llorando, güey. No llores, güey. No llores, ya pasó. Ya, ya pasó. Estamos vivas, estamos vivas. No estoy diciendo que esto es muy cierto. Cuando me empiezas a asustar, me empiezan a salir los lágrimas, güey. ¿Por qué me pasa? Eso no lo sé, güey. Pero bueno, ja. ¿Quieres veracruzarme, güey? No, güey. Ellas no lloran, también son de Veracruz. Y ya, güey, entonces empezamos con las preguntas y nada, y nada, y nada. Hasta que en un rato, este... Después de varias negativas, hubo una positiva. Y en ese momento, empieza a sonar como la maderita de la escalera, que te digo. Que la escalera estaba como forrada, la pared de madera. Y empieza a sonar como así. Pero faltan las preguntas. Sí, ¿qué preguntas hacían? Espérate, espérate. O sea, nos contestaron de que sí había alguien ahí, ¿no? Y empieza a sonar así. Y dijimos, pues luego las casas truenan, güey. Como que se acomodan, se asienta el cemento. Y fue, ¿están escuchando? Sí, güey, sí se oye. ¿Por dónde se oye? No, pues son las escaleras. Y eso ya. Sus papás estaban en su cuarto dormidos. Para esto eran como las dos y media, tres de la mañana. En el puto ambiente que está ahorita en el set, güey. Todo callado, sin un solo ruido. O sea, no está ayudando en este pedo. Y ya. Y empiezan a sonar todavía más fuerte, ¿no? Y así que... Ah, y empezamos a preguntar. ¿Qué preguntamos? Ya ni me acuerdo. ¿Cuántos son? Ah, sí, preguntamos. ¿Cuántos son? Y en ese momento abrimos el libro, güey. Treinta y tres, güey. No mames. Ay, ya la orgía, güey. Tiene tu madre. Eran treinta y tres, güey. Ah, para esto vivíamos frente a una primaria viejita. Una primaria viejita. Ah, perfecto. Sí. Una primaria que era instruida por... Por la monta. Psiquiátricos. El gobierno. Por el gobierno psiquiátrico. Y ya entonces empezamos a preguntar. No, pues, ¿qué son? Y ya nos contestaron. Somos niños. Y en eso las escaleras empiezan a sonar cada vez más fuerte, güey. Más fuerte. Y no conforme con eso, estábamos... Como que en esa casa, te digo, que era muy grande. Estaba el comedor principal y como un desayunador al lado de la cocina. Y mientras las escaleras estaban truene y truene... Sí, güey, pero no era tronada. Las escaleras estaban haciendo así. Sí. Toda la casa llena. Hacía un puto ruidero, güey, que dije, se van a despertar sus papás. Y van a bajar y nos van a ver aquí con las cenizas del abuelo, el libro, las velas tomadas de las manos a las tres de la mañana de los tres pendejos. Y no conforme con las escaleras sonando así, empieza a sonar la cocina, güey. O sea, toda la casa llena de ruido así. Y nosotros agarrados de las manos diciendo, ya queremos dejar de jugarnos. ¿Podemos ir? No. No. O sea, el libro agarraban, le decían, o sea, un páginas así, ¿no? No. Este, ok, este... Oh, mami, jamás, güey, yo estoy pendejo. Por favor, ya queremos dejar de jugar. Ya estuvo bueno este. Por favor, déjennos ir. Aún es el momento. Aún no es el momento. Así todas negativas. Y no nos dejaban, y no nos dejaban. Hasta que una es así como de puta madre, güey. Pues luego dicen que cuando suceden cosas así, en lugar de rezar, porque traes luz, y ellos lo que quieren es luz, justamente eso, empiezas a insultar, ¿no? Así como, ya vayanse a la verga, y chinguen a su madre, y a la verga, pinches pendejos. Como cuando se te sube el muerto. Y ya, en una de esas nos dieron una respuesta que como que no era negativa, no era afirmativa, y nosotros dijimos, no, pues ya a la verga, güey, cerramos esto, pagamos las velas, ponemos al abuelo en el lugar, y nos subimos en putiza, güey, al pinche cuarto, güey. Ese día dormimos los tres juntos, güey, así de... Pero fueron varios minutos. O sea, que nunca cerraron la maldición. O sea, ahorita conden y no están malditas, güey. Yo creo que medio se cerró, güey. No mames. Joder, entiendo varias cosas, güey, ustedes están malditas, güey. Pero te lo juro que era un ruidero en esa casa, que yo dije, se van a levantar sus papás del puto ruidero que tenemos, con los 34 fantasmas de niños aquí, güey. A ver, ¿era tú, Doris, y tu primo? Mi hermano. Y su hermano, mi cuñado. Ok, a ver, aquí la pregunta es, ¿ustedes creen que se podrían agarrar a vergasos con los 33 niños? No, güey. ¿Con los 33 niños endemoniados? ¿Con los 33 niños endemoniados? Ni de verga, güey. ¿O creen que en este caso ellos sí les romperían su madre a ustedes? Sí, güey, sí. Sobre todo por los cagados que estábamos. No mames, güey. Yo pensé que me iba a infartar, güey. O sea, yo sentía el corazón así. Está muy pesada esa pedo, güey. No mames. Me dio tanto miedo que dije, oh, no sé si me voy a infartar, me voy a desmayar o algo. No, a mí me pasa eso, cabrón. Una, ya, tú sabes, ya vieron ahorita que los lagrimales se me ponen pinches sensibles, güey. Yo ya estaría berregando para eso. Tengo un aspecto muy raro que me pasa a mí. O sea, puedo estar emocionado del espanto. O sea, pero cuando me da miedo genuino. Porque no una pinche película culera de esas de que te asustan y ya, güey. O sea, cuando tengo miedo genuino. Ajá, miedo genuino. Yo puedo estar sonriendo y cagándome de risa de nervios. Pero tengo unas putas lágrimas asomándose aquí en los pinches ojos. Qué cagado, güey. Y un día en un stream. No, está bien chido. ¿Te acuerdas que un día en un stream les quisimos contar este story time a nuestros seguidores? Y no pudimos porque lo que sea que haya habido ahí, que se quedó ahí, no nos dejaba, ¿verdad? Se cortaba, se cortaba. Se ponía así como cricoso, güey. Y dijimos, ¿saben qué? Vamos a cerrar esta madre. Ya no les vamos a contar ni verga. Y pues sí, nos pasó algo bien culero y se acabó. Si alguien quiere ser mi cojosa en el nuevo podcast que voy a organizar en dos semanas porque Conder y Name probablemente estén malditas para siempre, háblenme. Solo a Bastián del Fin en buen pedo acaba a trabajarmente la siguiente semana. Vas a hacer casting, güey. Más que nada por miedo. No hubo peleas, no hubo diferencias, solo es un tema de estar cagado. Porque yo no puedo agarrarme a Bragas junto a 33 niños. Y si las van a perseguir para siempre. Una vez conocimos a un vato en Jalapa, que ese güey es pintor, se dedica al arte. No voy a decir su nombre porque tiene redes sociales y todo, pero nos cayó súper bien, una vibra bien chida el vato. Y era el punto diablo falsa, la verga. No, güey, ese vato, es que ahorita que estás haciendo lo de están malditas, creemos que ese vato estaba maldito porque persona que conocía, persona que se moría o le pasaba algo muy culero, güey. Una vez, ese güey se quedó de ver con un amigo suyo. Güey, se fueron de la peda. Es que era de vida, ¿cómo? No, güey. Te digo que ese vato se hizo muy amigo de un vato, se fueron a la peda, terminaron ya de día y el amigo este, no el que conocimos nosotras, que te digo que... Yo quería que ese vato fuera mi amigo, me cayó re bien. No lo fue, ¿verdad? No, no lo fue. Este vato, su amigo... Pero me lo presentan y puta. Su amigo se iba a regresar en autobús a su casa, güey. Y ya estaba esperando el camión. Y llegó una persona, lo asaltó y le apuntó los ojos, güey. Qué viejas. Muy fe... Ah, que me dijeron que no contara cosas explícitas. Olvídenlo, ¿no? No, 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 está bien. No, no, está bien dejarnos hasta que la opinión no lo son. Sí, güey, bien feo. Le desfiguró. Nos contó eso y dije... No, mira, ¿sabes qué? Me caíste muy bien, pero ni en Instagram te voy a seguir. Vamos a leer las anécdotas. ¡No, la gente! No quiero seguir. Yo me lo estaba pasando bien divertido los primeros 20 minutos del podcast y luego con... Conocimos a una bruja. La bruja nos dijo que si se hacía nuestra amiga, íbamos a ser felices por siempre. Pero había una consecuencia. Mati a la tía. Así que tuvimos que viajar a Huitláhuac a visitar a nuestra tía menos querida. Y desapareció por no decir que la desaparecimos. Pero es una historia leve. Es una de las muchas que nos han pasado. Oye, por ahí dicen que mucho creador de contenido hace sus chanchulladas para tener éxito, ¿eh? Por eso nos ha costado tanto puto trabajo, güey. Ya deberíamos de... Es broma. Vamos a sacrificar aquí al editor. Ay, no, güey. Se la sigue cagando con los títulos. Su cara... Güey, está mordiendo su gorra, güey. No, no, es broma, es broma, es broma. El editor está así. O sea, ya sé que todo... Lo que ha dicho Conner ahorita de que ella es capaz de hacer cosas de brujería. Ay, no es cierto, güey. Ni de pedo haría... Conner y Dory son brujas. No, este... No, güey. Yo también he escuchado ahí cosillas de... Sí, sí. Mira, no los voy a ofender porque no quieren que me hagan nada a mí. Solo quiero decirles que está más chido ponerse a jalar que andar metiéndose con los borregos. Sí, güey. O con gatos o cuándo. Yo también te voy a dar cosas bien pesadotas. Sí. No voy a decir no, es porque una... Se dice, se dice. Una, porque no me consta. Ajá, no me consta, no estoy completamente seguro. Son rumores. Pero yo digo que cuando el río suena... Dos, no me llevo a esas personas. Y tres... No quiero. Siento que ahora hay rituales más padres, ¿no? Como, a ver, amárale una agujeta a tu base de cama. Roja, porque eso, no sé, güey. O cantar alabanzas, miren, hay alabanzas muy bonitas. Ándale. O ponerse a jalar. Un villancico, güey. Un villancico. Ponerse a jalar siempre ayuda a un chingo. Cuando trabajas un chingo, te va chido. De campanas. Sí. Y sobre campanas una. No, asómate a la ventana. Pa' que no te chupe la bruja. Se apareció la pezuña. ¿De quién? El diablo otra vez. Se apareció el culero. Te quiere coger. Tenemos anécdotas de la gente. Sí, sí, sí. Espero que den miedo, tanto miedo como el... Porque, oye, nos rifamos con nuestros story times. Te rifaste. Lo mío estaba tranquilo. Tuviste la llorona, mamón. Lo tuyo ya es un pinche tema ya delicado. Oye, no seas malito. Me pasas mi cel que está ahí cargando, vos. Porfis. Nada más no mires el reflejo de la tele, ¿eh? Ay, he cagado. Es que aparte, o sea, iniciamos el podcast con luz. O sea, había luz natural de afuera. Y ya ahorita ya se oscureció. Cerramos la ventana. No hay ni un solo ruido. Sí, güey. Ya se puso bien, hijo de su puta madre. Ya está raro, güey. Ya no me está gustando este pitonio, güey. Qué bueno que no tenemos un podcast de terror porque al Chile... Güey, mi respeto a leyendas legendarias que, por cierto, los que hemos traído el podcast, les escribí y no me contestaron. También a cuál era el otro? Relatos de la noche. También te invité. No me contestaste en Insta, pero... Ya vemos, güey. Este, y tal vez al Drosy, porque creo que es de otro país. Este, pero, hey, a mí me gustan los podcasts. Aquí, a mi roomie le maman. Este, entonces, si les hacen llegar este clip de que queremos que vengan a... En buen pedo a platicar cosas de terror y que hablen con Condor y ver si sí está embrujada o no. No estoy embrujada. Está embrujada. Este, ya neta, o sea, ¿cuánto te queda de mañana? No, güey, no, no. Es que yo te lo he dicho mucho tiempo, pero te digo, yo no soy... Yo no haría cosas como de... ¿Qué suena, güey? Ay, qué miedo, güey. Yo no haría como cosas de brujería, porque al chile siento que todo se regresa muy feo. Pero lo que siempre hago es como limpiarnos, o sea, limpiarnos. Sí, con lo de huevo. Yo voy, me limpio, güey, mis vibras limpias. La condena. La me prendí de mi gato. Achicalándonos, güey. Yo panos de la chile. No, güey. Es que la neta, con este trabajo que parece fácil, pero uno sí carga... Hay muchas malas vibras, hay muchas malas vibras. A mí me lo dijo el buen Islas. Un saludo al mismísimo sexo. No me pregunten por qué le puse así, pero Islas es el sexo. El sexo. Pero el sexo justamente me dijo como, güey, mucha gente viene, te toca el hombro, te habla, te escribe, y tú no sabes que esa gente que viene bien intencionada, pues en realidad no, y puede sentir envidia, o está enojada en un momento de su vida complicado. Entonces, güey, me dice, güey, pues yo siempre me limpio cada ciento de tiempo, este... Sí, eso es bueno. Sí, sí, y la bendita pulsera roja, y cositas así para el mal del ojo, y la madre. Te conté que en nuestra primera convivencia con fans, hasta nos enfermamos, güey. Sí. No sabíamos que eso sucedía, pero la gente nos... A mí la mía me dio pero crudo. No. Con de su puta madre. Les dije, yo en primera convivencia con fans, los invité aquí a la palapa aquí abajo, eran los suscriptores. Ah, fue cuando venimos. Sí, fue cuando vinieron. Sí, es cierto. Invité a los suscriptores de Twitch y les dije, a las 10 que iba todos fuera, bueno, 7 se reunieron en mi puto departamento, güey. No, se maba. Y me... Ah, y enjuagaron el techo con vino. No, güey. Güey, te voy a decir algo. ¿Qué? A ver si después piensas tus crudas. Sí. Cuando te pones ebrio, tus vibras bajan. Ah, sí. Y el diablo aparece. Y es más fácil que te entre en cosas. Que te coja el diablo. Pero a ver. Sí. ¿Toris? De verdad. ¿Cuánto mide el diablo? Te verguea, güey. Espérate. Espérate. Yo creo que sí. No, yo creo que el diablo sí te verguea. Yo... Mira, yo con el diablo no me pondría a los putazos. R todo dos personas. ¿Canelo Álvarez? No, güey. Cállate. Cancelalo. Cancelado, cancelado, cancelado. Dos personas que super rompen la madre el diablo y Canelo Álvarez. Cancelado, 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 cancelado. Oye, lo que hace uno por likes, bro. No, güey. No, ni de peda. ¿Te imaginas que hagamos un live así y el diablo contra mí, güey? Me mete una verguiza, güey. Así. Eh, ¿quién fue ahí, hijos de puta? Te juro, ¿está mal? ¿Está mal? ¿No lo hay nadie? No. No, güey, no. No, 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 güey. No, güey, no. No empecé, güey. Vete a su mano. No, güey. Vete a su mano, vete a su mano. No, no podemos empezar así, güey. No, güey, no. Se acaba de escuchar un portazo, pero igual es mi otro roomie, Marek. ¿No? No, güey. ¿Estaba abierta? No, güey. Estaba abierta, estaba cerrada, Marek se abrió, güey. No, güey. No, güey. ¿Ya habló la broma? Te dijimos que no te metieras. Todo fue corto. Tú me rompes la madre bien, cabrón. ¿Estamos de acuerdo? Aquí respetamos profesión. Profesión. ¿De dónde vienes? Todo respetamos. Y todo es en buen pedo. En buen demoníaco pedo. Paso mal. Pues va. No, güey. No, no. En serio. A ver, va. Va la primera historia. De terror. Esta la manda Lalito112. Chupas. ¡Hola! Vengo a contarles mi historia. Es corta, pero intensa. Como la mía. Eso lo puse yo. Esto pasó cuando yo tenía como ocho años. Estaba acostado en mi cama a altas horas de la noche porque no podía dormir. De repente se escuchó un ruido súper extraño afuera de mi casa. Solo volteé a ver hacia la ventana y vi la sombra de un niño sin brazos. A ese niño sin brazos te lo hubieras vergueado sin ningún problema. No, güey. Lo llevas al teletón. ¿Ves cómo todo? ¿Qué? 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 Con su muñoncito, güey. Si el niño viene en vergona, así nomás sí. Ay, no, güey. Qué pinche miedo, güey. Ay, no. Ya se nos cerró la puta puerta, güey. Si nos seguimos riendo por pendejadas. ¿Qué te digo? Imagínate el pinche de mí así como. Con su muñoncito. A ver, a ese niño sí le rompemos la madre. A todos los personajes de terror, a excepción del que... Acabamos de mencionar. Y ya no vamos a mencionar. Ya no vamos a mencionar. Vi la sombra de un niño sin brazos. Ya, pero es que me da mucha risa, güey. Escuché que me estaba hablando y me decía, ¿cómo te llamas? Ven, juega conmigo. No. ¿Cómo si no tienes brazos? Ándate. ¿A qué ibas a poder jugar con ese niño, güey? ¿Qué vamos a jugar? ¿A las carritas y ese chingo? Ni siquiera podemos jugar atrapadas porque no me puedes tocar. Tú no me puedes perseguir. Lo tocaría con la pata, güey. Con la cabeza, sí. Como chivo, güey. Sí. Béisbol ni de pelo, güey. Sí, no. Ni Nintendo, güey. Ven. Y el niño con su adaptador así. Ay, no, ya, güey. ¿Por qué no se abren un micrófono a una hora? Cuando ya nada más se quito luego, también lo hizo Down. No, güey. Juegan con un adaptador y mueven la boca porque soplan y disparan. ¿Qué chingados son un arma o qué pedo, güey? Sí. Se va a plan ir. Sí. Ah, como los que hacen Twitch. ¡Eso adaptador, güey! Ah, ya, pues ya puedo meter al niño a jugar Twitch. Sí, güey. Pero necesitamos comprobar un aparato al fantasma. Pero bueno, dice... Ven, juega conmigo. Y cosas así. Yo por miedo me puse tapé. Escríbanme en las pinches anádotas culeros. ¡Escríbanme en, hombre! Yo por miedo me puse tapé todo. Me puse tapé todo el cuerpo con la cobija y empecé a rezar. Llegó un momento... ¿Qué es lo que no hay que hacer? Neta, no rezan. Llegó un momento en donde ya no escuché nada y me destapé para ver qué onda. Puso honda, pero bueno. Al momento de hacerlo, solo veo al niño enfrente de mí. Y chingas a tu madre, güey. Y le dice, chócalas. Ah, no, ¿verdad? Estábamos cara a cara y me dijo... Hazme caso. Ven a jugar conmigo. No, güey. Volví a taparme y de nuevo comencé a rezar. Recé hasta quedarme dormido. Y desde ese día se ha sentido una vibra súper fuerte en mi casa. Espero les haya gustado mi historia. Los te quiero mucho. Sí le rompo su puta madre al niño. No es tan difícil vender una propiedad. Yo no seguiría viviendo en esa casa, güey. Pero es que ya está más quejoso porque ya el niño ya te está chingando en la cama. O sea, ya sabes que no te lo puedes agarrar a vergasos. Pero imagínate al niño todos los días en la mañana así como... No, 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 no. No, güey. Es demasiado, no. Este que... Este de Mark Sayers. Mark Sayers. Ok, muy bien. Dice... Hola, pues les cuento. Trabajo en el hotel Xcaret Arte. Y pues esto pasó en un turno nocturno. Esos turnos nocturnos nunca dejan nada guay. No te acaba bien. Hay muchos videos de eso que acaban mal. Normalmente el turno es de 11 a 6 a.m. Y durante la noche nos pasa de todo. Desde la requisición más normal hasta el huésped ebrio. Y esto fue lo que nos pasó. Sí, será yo. Recibí una llamada de una habitación que me estaba requiriendo que fueran a hacer la limpieza. Que llevaran botellas de agua. Todo normal hasta ahí. Mis compañeros llevaron lo solicitado. Solo comentaron que no había nadie en la habitación. Que pasaran a dejar las cosas. Y vieron la habitación muy limpia. Y sí, con ropa en cama como de mujer. A los 30 minutos recibió otra llamada de la misma habitación solicitando que fueran a verificar algo de ruido. Llegaron y el de seguridad reportó que el huésped habló con él diciendo que en los días que llevaba se sentía bien y seguro. Pero que esta era su última noche. Y que escuchaba ruidos extraños. Pero ruidos que mi compañero de seguridad nunca escuchó. Se retiró de la habitación y pasó la noche normal. Al salir de turno lo vi al de seguridad. No mames que ahí acaba esto, güey. No, no, no. Sigue, sigue, sigue. ¿Cómo crees? ¿Dónde está lo que sigue, güey? Hijo de su puta madre. Hijo de tu puta madre, güey. Quedamos como estúpidas. No, checa si no estoy en otra vez. No puedes. No, yo estaba checando eso porque yo las ponía, a las que iban juntas, las ponía junto por párrafo. No, se mamó, güey. Pinche Max Ayers, güey. Chinga tu madre, güey. Te pasaste de verga. Te pasaste de verga. Te pasaste de verga. Es un niño sin brazos, güey. Quiero jugar contigo, pendejo. Ahora, güey, no, te mamás. No, güey. Güey, te recomiendo jugar al libro rojo. Se pasó de verga, güey. 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 No dan eso, güey. No, me ilusionó bien culero, güey. Me dije, güey, el huésped, el huésped se... No sé, algo, güey. Algo así debe ser. Ay, no. Qué mamada, güey. Qué mamada. Chinga tu madre de Mike Sayers. Chinga tu madre de Mike Myers. O como se llama... Mike Sayers, güey. Mike Sayers, Mike Sayers. Fuck you, man. Ahí les va otra. A ver, dice, a ver. Una vez mi mamá se fue a Cuautla y me dijo que regresaría en dos días. El chiste, yo tenía tres años. No, mentira, güey. El chiste... Ay, no regresó. Y no regresó. Ahí acaba la puta historia. Y fue lo peor que me ha pasado. Y fue lo peor. Solo me manda cheques de vez en cuando por doscientos pesos. A ver, dice, mi mamá se fue a Cuautla. Me dijo que regresaría en dos días. El chiste es que ese mismo día en la noche yo me levanté como a medianoche porque tenía sed y bajé por agua a la cocina. Mal hecho. Nunca bajen por agua a la cocina. Me acabo con la de una por eso, pero bueno. Yo ni de vergas bajo por un vaso de agua en la noche, güey. La neta, güey. Cuando bajé, vi la puerta de la entrada abierta. Ah, güey. Y no le presté mucha atención porque pensé que mi mamá ya había regresado. Fui, tomé mi agüita y en eso que entra mi mamá a la casa, pero con unos lentes de sol puestos. Y me saludó y me empezó a hacer un chingo de preguntas sobre cosas que me pasaron ese día. Lo raro es que ni yo ni nadie le había contado nada. Recuerdo que me quedé platicando con ella un rato y ya después me subí a dormir. A la mañana siguiente, yo fui la última en bajar a desayunar y al llegar con todos, les pregunté si mi mamá bajaría a desayunar y me dijeron, tu mamá no ha regresado. No mames. Yo me sorprendí y les conté que anoche me metí un ácido. Apareció mi mamá, apareció Mbappé, apareció Cristiano y Cristina Aguilera, todos al mismo tiempo que mi mamá preguntaron cómo me fue en mi día. Dice, yo me sorprendí y les conté que anoche ella había regresado y que hasta había platicado con ella y todos me dijeron que estaba loca y que solo había sido un sueño. Pero yo supe lo que había pasado en la noche anterior. Era real porque en la cocina seguía mi mismo vaso de agua que usé y en el mismo lugar donde lo había dejado. Y después alguien me dijo que lo más seguro es que quien me vio esa noche era un espíritu y también por esa razón yo no le podía ver sus ojos. Ay, me enchinó la piel ese último comentario. Ruidos en peruano, ¿no? Ruidos en peruano, güey. ¿Sabes que no soy de Perú? No tienen internet. Ay, no es cierto, es broma. Oh, cotorrea. Cotorrea, diría el Paquito, diría el Paquito. Pero, oye, está muy... Yo no sé si eso sea cierto, que un espíritu no te puede ver a los ojos. Siempre tiene que estar como tapado de la cara. Y si te puedes apensar la llorona, en teoría siempre tiene como el pelo hacia abajo. Así como Samantha la del Aro, ¿no? Ajá. Los chaneques pues traen cara de pinche animal, güey. Hot Spanish siempre trae... Hot Spanish es un espíritu, se sabe. Sí. O sea, está cagado eso de que los espíritus no te puedan... No te puedan ver a los ojos, ¿no? Está raro. Pues dice que cuando exorcizan a alguien, no tienes que ver a la persona exorcizada a los ojos porque se te mete el chamuco, ¿no? Le ves la rodilla, ¿no? Ay, eso sí da un chingo de miedo, ¿no? Conder. Vamos a probar la varice de Conder en este momento. Vamos a probar la puta varice de Conder. ¿Me van a tener que exorcizar? ¿Cuánto? No, espérate. Bien, 100 billetes de quemando. Espérate, espérate, muy grosa. O sea, tienes que exorcizar a alguien, tú. Tienes que sacar el fantasma de alguien, el demonio de alguien, con el riesgo de que tal vez ese demonio se pase a tu cuerpo. No. Ahora, si logras hacer el exorcismo con ocho clases que te hayan dado... En Puentejula, Veracruz. En Puentejula, Veracruz, dadas por un argentino. Te dan cinco millones de pesos. Cinco millones de pesos. Sí, sí. Y tienes que exorcizar a esta persona. Y, pues, el pedo es que el demonio se te puede meter a ti. Ocho clases. ¿En dónde? En Puentejula, Veracruz. En Puentejula, Veracruz, dadas por un argentino espiritual. Mira, güey. En varias ocasiones que he ido ahí como a que me hagan limpiecitas. ¿Has ido a Puentejula? O sea, si es igual si existe. No, ni de verga he ido a Puentejula. No conoces Puentejula. ¿No ubicas Puentejula? No, mami, yo sí fui a la prepa a un chico. Güey, pero... O sea, pero... Es un lugar muy conocido. O sea, ¿has escuchado algo? Doris, a ti ya no te acepto ningún consejo porque quisiste jugar a los niños 33 años. Yo no, aquí nunca has escuchado de Puentejula, ya, neta. ¿No? No. Puentejula es un pueblo en Veracruz en donde hay la iglesia más famosa para exorcismos. Es verdad. Sí, lo pueden buscar en internet, busquen Puentejula, Veracruz. Y véanlo a las 9 de la mañana porque si lo ven a partir de las 7, ya no durmieron. Venga la alegría y ya en el teléfono ven todo el tema de Puentejula. Está muy denso, güey. Pasan cosas muy feas en esa iglesia. Si yo fuera a esa iglesia que me dieran las clases y que me capacitaran por 5 millones de pesos, sí deschamocó a alguien, güey. Chinga su madre ya. Es que no terminaste de contar. Mira, yo tengo un dicho, güey. La avaricia lo puede todo. Eso es tu puto dicho, cabrón. La verga nos trajo y la verga nos va a llevar. ¿Qué? De esa persona llevas... Corintios. De esa persona llevas enamorada 7 años, Doris. La de por la verga nos trajo y por las vergas nos lleva, güey. De esa estás enamorada y de esa le dedicas poemas y canciones. A esa le dedicas poemas. Güey, son... Te imaginas esas canciones. Es por la verga nos trajo. La verga nos trajo y la verga nos llevo. Pero siempre a tu lado, mi amor. Claro, pues sí. Éxitos de Bastia en 2010. No, pues entonces tu puta avaricia es horrible. Sí, deschamocó a alguien. Sí, deschamocó a alguien. No mames. O sea, prefiero deschamucar a alguien que... No, porque ya contra un demonio está más... O sea, ya está más bien agarrarse de vergazos con un demonio. Sí, no más. Si está bien un chaneque, pues ya lo pateas y ya... No, no, no. Yo, bueno, o sea, no quiero demeritar. El trabajo de los sacerdotes exorcistas. Sí. Pero me considero una persona con mucha fe. Me burlo de la iglesia y lo he dicho. Me burlo de la iglesia, me burlo de la Virgen, de todo. Pero soy una persona con mucha fe. O sea, la neta, mi fe es muy fuerte. Entonces yo creo que si le enfoco a deschamucar a alguien, me lo chingo, güey. Y esto lo digo mientras estoy vestida de... El payaso, eso, güey. Bien, mi credibilidad nula, güey. Nuestra credibilidad es una mierda. O sea, yo he hecho tantas cosas vestido de Spider-Man transvesti, güey. No mames, cabrón. O sea, si vieran que traigo un traje de stripper de Spider-Man, pero impresionante, se me marca el glúteo, güey. Bastián no trae calzones en este episodio. Sí traigo calzones. No traes calzones, güey. Si me puse calzón, me acomodé el pito, verga. No trae calzones, en la realidad. No trae calzones. No se te marca nada, Bastián. No, porque tuve una vez con un demonio tuve una pelea. No se te marcan los calzones, pues. Claro que no traes. No traes calzones, güey. Sí tengo calzones. Apostamos. Seguramente has de traer tanga, güey. ¿Apostamos? No, no quiero apostar, no. Ya me dieron como iba la mano. A mí me consta que no trae calzones. Mira. Eso fue un pedo, güey. Bastián se acaba de echar un pedo en el episodio. Y todos lo escuchamos. Oye, eso no había cagado. No como pedo. Eso no como pedo. Ahora mira, mira. ¿Esto es el resorte? ¿Lo estoy agarrando? Ya. No fue un pedo, güey. No trae calzones. No, queda chingada, güey. Ya cerramos este capítulo, güey. Ya tengo miedo, güey. Cansando. Quería, quería, quería... Ah, cierto, mandaste una. Ya, vamos a leer una más. Y con esa nos despedimos. Del público. Ah, ya no conté la de mi títer. Este es de David Padrón. Historia 1. Corta. Que había que dar que yo no creo en nada, aunque tampoco lo niego. Aclarado esto. Desde yo actualmente tengo dos roomies. Llevo poco más de un año aquí y me han pasado tres cosas que no tienen explicación. Ok. Uno me cogió. Mi novia tuvo un hijo y no hemos tenido sexo hasta el matrimonio. Mi novia se embarazó y prometimos llegar vírgenes al matrimonio. Dios mío. Se me acabó. Y se me acabó. Mi novia tuvo un hijo y yo soy estéril. Se me acabó de irme en mi cuenta. Ella, efectivamente, no tienen explicación. La primera fue que una noche que yo estaba solo en el depa, claramente escuché las voces de uno de mis roomies. Tipo murmullo. Se me hizo normal y no le presté atención hasta que salí a saludar y no había nadie. La segunda es que, oye, o sea, esta es de mi roomie y ya le pasó algo parecido a lo que a mí me pasó. Lo de escuchar voces afuera de la puerta. La segunda es que un día estaba tomando mi siesta por la tarde y escuché que me tocaba en la puerta. Qué hijo de puta que puedes tomar siestas en la tarde. Sí, güey, la neta que envidia yo. A menos que esté enferma, me duermo, güey. Este, aseguré que estaba un día tomando mi siesta por la tarde y escuché que me tocaron la puerta. Dije que pasaran, pero nadie respondió. Escribí en el grupo que tenemos los tres y me dijeron que no estaban. Por último, hace una semana estaba jugando en la madrugada. Confirmo que juega en la madrugada. Y escucharon historias de terror. Y le mamé a escuchar historias de terror a las tres de la mañana a este cabrón. En un momento sentí como alguien me tocó la espalda. No. O como que me piscó la playera. Mi reacción inmediata solo fue tocar con mi mano en modo, espérate, no estés chingando. Estaba muy concentrado en el juego. A los pocos minutos razoné que pues estaba en mi cuarto solo. A ninguno de las cosas que me pasaron les quise buscar explicación o darle mayor importancia. ¿Tú también ya te vas a morir, güey? ¿O cómo va a ser el pedo, güey? Ya también ya te chupó la bruja, güey. Ya también te chupó la bruja, güey. ¿O hablaste más de una hora con Condor? No, mami. No. Yo traje al diablo, güey. Yo traje al diablo. Güey, qué vierga. No, mami, güey. Quiero contarles una más. Y literalmente con esta así termino. Y así como termine, termina el episodio. ¿Qué te parece si la siguiente la presenta PlayStation? Ah, sí, claro. Por cierto, esta es una mención totalmente orgánica porque no me la piden, pero se han portado muy lindos conmigo. PlayStation. 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 PlayStation me mandó el juego más sensual y sexy de Spider-Man y me lo trajo con figuras, con el videojuego y muchas cosas más. O sea que esto es genuino y muy hermoso. PlayStation, muchas gracias por tratarme bien. Ahora regálenme un coche. Y PlayStation yo me llamo Condesita y también me gusta jugar videojuegos. Esas son nuestras redes sociales, nuestras métricas. Confirmo que sí le gustan los videojuegos. Me maman, güey. PlayStation, patrocínanos. Vas y sacó la figurita y no mames, así me excité, güey. Sí, sí, está muy verguera. Hermosísima, güey. Está muy pinche verguera, güey. Y con esta verga me voy. Una vez iba yo en cuarto de primaria y me encargaron un... hacer un títere. Ah, ok. Una monografía de Agustín Ditturbide. De Agustín Ditturbide, no. Me encargaron un títere porque íbamos a hacer no sé qué chingados, no sé qué pensaba mi escuela. Pero bueno. Sí, me encargaron literalmente a hacer un títere. Haces calcetín y le puse la chingada. Mucha gente le metió mucho trabajo, pero no. Yo era el niño que no sé por qué chingados de repente ya vienen a la escuela, pero era un huevón para hacer tareas. Entonces, lo que hice fue que compré en una tienda que estaba como a... Vaya, no cerquísima, pero como un kilómetro de mi escuela, que mi escuela estaba retiradona. Compré un títere con forma como de payaso rara y nada más era la cabeza y una chingada para meterlo. Lo compré y justo mis amiguitos de la primaria me decían, oye, esa maestra bien culera, güey. Nada más creo que patea a un niño en la calle, güey. O sea, ¿por qué te compraste esa mierda? Güey, cabrón, es que era eso. O no traer la tarea. O no traer la pinche tarea. Y que me pongan cero y que me caguen en el palo en mi casa. Así yo no hablaba a los siete años, disculpen. Bueno, el chiste es que justo llego a mi casa con el chingado títere. Te lo juro que el títere estaba bien culero, güey. O sea, con una pinche cara esos de... ¿Alguna vez viste las series calofríos? Sí, claro, güey. Tipo lo que te pondría en las series calofríos como estos de títeres de así ojetones. Y llego a la casa y no nada más los mis compañeros. No, 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 ese es el Marek, es el Marek. ¿Marek está? Yo soy Conder. No, ya, güey. Ya vayanse mucho a la verga, güey. Venga, ya vayan a ver que se da la pinche puerta y ya no hay viento. Ya no hay viento, güey. Estamos con la puerta cerrada. ¿Qué pedo, güey? No mames, güey. Ah, merga. No, ya, de veras, güey. Ya, ya casi, ya que se acabamos. Solo termina. Sí, güey. Y no hay viento, güey, pero bueno, a ver. Güey, yo termino esto y me voy a ir a mi casa. A rezar. No me voy a quedar aquí, güey. A lo que no rezen, que es malo, dice Conder. El chiste es que llega a la casa con el chingo títere y justo mi mamá. Quiero que la gente, esta es una pausa para que reconozcan nuestro profesionalismo, que de veras nos están asustando. Ya es la segunda y estamos, o sea, seguimos trabajando, güey. Vayan a la pinche página. Denle like a este video. Si no era por lo de Yerimuá, denle like a este video. Y ahora sí, nunca van. Vayan a la página de Facebook en Buen Pedeo. Y denle una buena reseña. Califiquen. Por favor, ¿por qué? Ni Lolita Ayala con el temblor del 85 diciendo. Porque estamos bien cagados, güey. Está temblando. Está temblando. El chiste que llego y como por decima cuarta vez que lo digo, lo ve mi mamá y dice, oye, está bien ojete ese pinche muñeco, está la chingada, ¿qué es eso, güey? Y entonces ya toda mi familia concluyó así como, oye, está muy culero esa madre, tírala. Tírala, está feo, güey. Tiene un pinche muñeco feo apestado. Y la tiraba así y regresaba. Y que tiene la peor vibra del mundo. Yo lo que hice es que no la tiré como en el bote de la basura de la cocina. O sea, me fui a la basura. A la de la calle. Que ya se va a la verga, pues. Y lo tiré ahí porque, en efecto, también mi hermana me metió a mí y me dijo, oye, esa madre como que da muchas malas vibras la chingada, ¿no? O sea, como que está muy feo. Porque en ese tiempo nos mamaba ver escalofríos. Una serie que antes pasaba una madre que se llama Fox Kids. Lo tiro en la basura. O sea, pasa todo el día, todo tranqui. Y a las doce de la madrugada, doce una, me da sed. Ojo, yo de pequeño, voy a ver, estoy diciendo que iba en cuarto de primaria. Yo iba a GTA a las nueve. Nueve, diez de la noche. Entonces, bueno, me dio mucha sed en la noche. No, güey, no. Iba bajando y la verdad, mi casa no era muy tenebrosa. La verdad, sí estaba medio tétrica en la noche. Y yo en mi mente, cagándome de risa, dije, jaja, estaría muy cagado. Que ahorita que abra la puerta de la cocina, esté el pinche muñeco. No, bueno. Volteándome a ver, se me enchina la piel. Pues no voy abriendo la pinche puerta de la cocina. Y, güey, hasta parece que lo acomodaron, cabrón. El pinche muñeco viéndome de frente, güey. Así de frente. Parado, jalándose. Es decir, ¡da! Y le rompí su madre. Y nos agarramos a las drogas y yo gané. No, el pinche muñeco ahí. Cabrón. Neta, me puse blanco, cabrón. Blanco, blanco, blanco. Fui en chinga. Todavía sí fui por el agua porque estoy acabando de ser. Fui en chinga por el agua, la gara y me pegó un puto esprint a mi cuarto. Cerré con seguro. Y al día siguiente, obviamente, pues lo primero que fue es haber hijos de su puta madre. ¿Quién sacó esa mierda? ¿Quién fue el ojete que sacó el muñeco del bote de basura? Y todos, nadie, 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 nadie lo sacó, nadie lo sacó, nadie lo sacó. Y ahora no se eran pendejos. ¿Neta no, güey? O sea, porque, ¿sabes? Pudo haber sido que algo, sobre todo mi mamá, me pudo haber confesado años después. Y a la fecha... Sí, lo hice para asustarte. Sí, lo hice para asustarte, para chingarte o yo qué sé. Y a la fecha, no, todo el mundo me venía que hayan sacado ese pinche muñeco de la basura. No, güey. El pinche muñeco regresó para cagarme el palo, güey. Tal vez porque le dije que era feo, güey, pero no mames, sí me cagué muy feo, güey. Sí, es que sí hay objetos embrujados. Pero ¿y luego sí te pudiste de eso hacer? Sí, sí, pude, sí. Me acuerdo que ya, no sé, no lo tiramos que ya fue como ya la chingada. Ay, güey, qué puto miedo. Y con esto terminamos la parte terrorífica del especial de terror. Especial de Halloween, parte 2. De Halloween de Embuémper. La neta, nos asustaron dos veces en este episodio. La neta, estuvo cabrón grabar esto. Todavía la vibra está... Pásame una chela divina condenada. No dudo que neta hoy les vayan a pasar cosas aquí, güey. Porque te digo que la vibra baja. No, no dormimos juntos en la misma cama encuerados. Encuerados y de cucharita. Encuerados y de cucharita. No, y lo peor es que yo, o sea, o güey, hoy me voy, o sea, hoy me voy a un evento tarde. Entonces vas a estar un tiempito solito. Ay, pinche enfermo, güey, que es un juego de miedo. No, güey, no, tú estás enfermito, güey. No estás enfermo, estás peor que Doris intentando jugar al libro rojo, güey. Vete a checar, Doris, neta, buen pedo, güey. Yo no quería. No, güey. Qué bueno que hoy vamos a estar fuera de noche, la neta. Pero bueno, hey, chicas, ustedes tienen un concierto pronto. ¿Cuándo es? Tenemos un anuncio muy especial. Vamos a dar un concierto totalmente en vivo aquí en Ciudad de México, 10 de noviembre. En el foro La Piedad Live Music. ¿Dónde pueden adquirir los boletos? En nuestros perfiles de nuestras redes sociales. Esconder Iname, todas las redes. Ahí está el link. Y ya casi no hay boletos para Meet & Greet. Ok, entonces, bye. Perdón, fue el diablo. Vayan. Coño, no me deja en paz. Vayan de una vez al perfil de Conner Iname a comprar lo que restan de los boletos. Tan baratos, tan chidos. Y yo ahora sí voy a ver en vivo. Dan muy buen show, muy romántico. De esos que dices, verga, güey, que he hecho con mi puta vida, güey. Mi vida es un miserable, güey. Y vamos mejor a pedirlas a ella porque es lo que puedo hacer con la vida de mierda y amor que tengo en este momento. Ay, cállate, güey. Es lo que pueden hacer cuando van a ver su pinche show. Ahí nos vemos 10 de noviembre aquí en Ciudad de México. 10 de noviembre. Y con esto terminamos. Terminamos el episodio de Món Pedro. Y con esta alabanza que dice... Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más del PRI. Del PRI, dijiste. Lejos de tu casa. No sé si maté, políticos políticos. Esperamos que les haya gustado. Suscríbanse, comenten, denle like. Los queridos muchos pedorros. Y nos vemos la siguiente semana con un episodio más de Món Pedro. Chao, chao.